Lo del mercado y me bebí, lo del aliento y lo gasté, en whisky vieja y me gasté, todo el dinero. Y esto es para que no le pase a usted durante este puente festivo. Álvaro y los señores de la Carranga interpretan la jocosa melodía del cantante Jimmy Gutiérrez, Me Bebí lo del Mercado. Tres días cantando entre mujeres bien buenas, cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar. Jimmy Vierreado y con los poquitos que ganan. Tomé ese tema del maestro Jimmy Gutiérrez y elaboramos el trabajo con Álvaro y los señores de la Carranga, proceso nuevo en Barranca Bermeja. Gracias a Dios, este es el resultado de los señores de la Carranca, agrupación musical con sede en Barranca Bermeja. Su voz sigue traspasando barreras y ahora incursiona con este género carranguero. Este santandereano ha sabido aprovechar sus dones para abrir oportunidades a quienes se trazan un camino en la música. Esta agrupación está trabajando temas de mi autoría y temas de otros compositores. Aquí los dejo con Me Bebí lo del Mercado en estilo carranguero. En las plataformas digitales ya se encuentra este sencillo musical, al igual que otros éxitos del gran artista Álvaro Avellaneda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!